¿Cómo se puede hablar de valores? En función de qué valores tengamos y de qué principios éticos y morales compartamos en nuestra vida comunitaria, la sociedad avanzará hacia la prosperidad o desafortunadamente entrará en una fase de crisis que puede incluso destruir la propia comunidad tal y como la conocíamos. En ese sentido, la discusión sobre los valores es muy relevante. Al final, todo se reduce a la ética, todo se reduce a cómo los individuos entendemos qué es bueno, qué es malo, para gestionar la relación que existe entre nosotros y desarrollar comunidades fuertes. Yo soy de los que cree que el liberalismo es una filosofía de la libertad individual y es una filosofía que desconfía del Estado, pero no es una filosofía anticomunitaria. Es decir, los liberales, muchos, somos conscientes de que los individuos vivimos en comunidad, asociados. Entonces, es importante reflexionar y abrir espacios de diálogo sobre la estructura, el abanico de valores que debe gestionar las relaciones que existen entre nosotros. Yo creo que la Unión Europea, en origen, la Unión Europea surge como un proyecto, porque al final, aún a día de hoy sigue existiendo incertidumbre sobre el resultado final, la Unión Europea surge como un proyecto que poseía unos valores para mí interesantes. Si reflexionamos y vamos a los orígenes de la Unión Europea, lo que podemos encontrar es que la búsqueda de la paz es esencial para abrir un espacio de cooperación. La cuestión comercial es vital. El comercio no sólo como elemento civilizador, sino como elemento que ayuda a los individuos a prosperar y que genera una comunidad de intereses, porque al final, gran parte de lo que se buscaba con la integración comercial en, digamos, la prehistoria de la Unión Europea, era generar una comunidad de intereses, hacer que los individuos dejasen de pelearse fruto de ideas nacionalistas y comenzasen a cooperar, pero no sólo comenzasen a cooperar, tuviesen intereses comunes para proteger esa relación que les hacía más o menos iguales. Y eso era la esencia del libre comercio. Incluso autores de la Escuela Austriaca, como Ludwig von Mises, en Gobierno muy potente, reflexiona sobre esa cuestión. Creo que la esencia, el conjunto de valores que originó la Unión Europea eran terriblemente liberales. ¿Qué sucedió? Que a medida que el proyecto político avanza, obviamente esos valores que influyen en los sistemas de creencias de los individuos van cambiando, porque al final, no todo es política, pero la política está en todo, y también hay una competición entre minorías organizadas, entre élites, para influir en esos sistemas de creencias. Entonces, se han incorporado a la agenda cuestiones que quizás no estaban en los pilares esenciales de la Unión Europea, como el welfare state, o como cuestiones asociadas a nuevos movimientos sociales, y quizás eso sí puede generar conflictos que, bueno, antes no teníamos, y sí puede generar incluso un proceso de destrucción de la propia Unión Europea, tal y como la conocíamos. Yo creo que se puede revertir, porque al final, la política es más un proceso que una estructura. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final, las instituciones surgen de la acción humana, y la acción humana, pues, obviamente, es dinámica. En ese sentido, si los individuos se organizan, y si los individuos que creen en la libertad son capaces de articular una narrativa con base en los valores originales, pues, a lo mejor, quizás, podemos ir progresivamente convenciendo a más individuos para volver a la Unión Europea que conocíamos y que nos gustaba, una visión más confederal, quizás, de la Unión Europea, pero al mismo tiempo más compatible con las libertades individuales, con nuestras libertades y con nuestra estructura de derechos. Entonces, en ese sentido, creo que se puede revertir el proceso. Claro que sí, hay bastantes casos, si vamos estrictamente al análisis de casos, hay bastantes casos de países que tenían un elevado gasto público y lo reducen. Por ejemplo, la cuestión de la transición a la democracia de los países excomunistas, por ejemplo, el éxito de Estonia, la transformación sueca en los 90 con un recorte de gasto público bastante importante. O sea, creo que hay que ser optimistas siempre y cuando haya paz y siempre y cuando haya la posibilidad de competir políticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre y cuando tengamos la oportunidad de expresarnos libremente y de poder ofrecer al resto de conciudadanos nuestras propuestas. Yo creo que sí. Al final, por ejemplo, América Latina e Iberoamérica es una región global, pues yo creo, con muy mala prensa. Siempre cuando uno habla con alguien que no conoce la región a profundidad o que no ha vivido en ella, mucha gente piensa que es una región plagada de violencia, plagada de problemas. Y bueno, quizás, evidentemente, la violencia está ahí y hay que ser consciente de eso, pero también tienen muchas virtudes. Yo creo que en Latinoamérica hay mucha gente comprometida con la defensa de la libertad y con la defensa de los valores que dieron origen al liberalismo. Y creo que hay mucha gente ilustrada. Y también hablo de gente, quizás, que no tuvo acceso a grandes aventuras educativas y que sencillamente saca adelante su chance, como dicen allí, su trabajo y tal. Pero su estructura de valores es muy positiva. Es gente trabajadora, es gente que quiere ser honesta, es gente que quiere, pues, al final prosperar, pero gracias a su esfuerzo. Es gente que desconfía del Estado. Todo este tipo de cosas, quizás, que conforman un poquito lo que era Occidente, quizás aquí las estamos perdiendo fruto de la modificación en la estructura de valores que ha generado, bueno, pues, tantos años de estado del bienestar, ¿no? Pero bueno, eso, como comentábamos antes, puede ser reversible, ¿no? Y al final, como dice el refranero, el que tuvo, retuvo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía quedan en el Occidente europeo muchas cosas que se podrían recuperar y podrían volver a resurgir, pero, obviamente, se puede aprender y mucho de América Latina. Bueno, yo creo que la asiática es un ejemplo de valores buenos, ¿no? Por ejemplo, cultura de trabajo, ahorro. Al final, los asiáticos son pueblos muy ahorradores y son pueblos con mucha cultura del esfuerzo. Y eso explica, en parte, obviamente, su progreso en los últimos años, en las últimas décadas. Pero, bueno, repito, ¿eh? No soy un determinista cultural. Creo que se puede llegar a la prosperidad desde distintos orígenes y desde distintas visiones culturales. Entonces, aunque, bueno, hay valores que, definitivamente, todos los pueblos que prosperan comparten. Por ejemplo, la paz. La guerra conduce al desastre. Es bueno tener la capacidad para resolver los potenciales conflictos que surjan en las sociedades de manera pacífica. Y para eso hay que desarrollar instituciones. Y eso implica, bueno, que yo crea en la paz, pero también que la persona con la que estoy dialogando crea también en la paz. Por ejemplo, la honestidad. No mentir en los contratos. Es otra cuestión, pues, básica. Suena muy básica, pero evidentemente hay pueblos que mienten más y hay pueblos que mienten menos. Yo creo que hay otra cuestión que es muy relevante y determina también el progreso. La confianza, ¿no? Muchas veces los pueblos que no prosperan son pueblos terriblemente desconfiados. Desconfiados horizontalmente, desconfían de su vecino, pero también desconfiados verticalmente de sus instituciones, ¿no? Y ese creo que es el gran reto que tiene la Unión Europea hacia los años que vienen a futuro, ¿no? Cómo recuperar la confianza de los ciudadanos. Porque a día de hoy ha perdido la confianza de un amplio porcentaje de sus ciudadanos. Ese es el reto. Bueno, yo soy bastante optimista respecto a la capacidad de las sociedades para cambiar. Evidentemente, a día de hoy, creo que los valores liberales, es una cosa que ya hemos hablado bastante en el Instituto Juan de Mariana, han ganado progresivamente, a lo mejor no a la velocidad que nos hubiese gustado, espacio. Entonces, eso, obviamente, es una luz de esperanza muy importante. O sea, creo que el liberalismo en España ha crecido. Creo que las ideas del liberalismo clásico en Europa están creciendo. Y en ese sentido, pues, estos eventos del Free Market Roadshow y la aventura entre la Fundación Rafael del Pino, el Austrian Economics y, obviamente, el Instituto Juan de Mariana, pues son excelentes. Porque de lo que se trata es, progresivamente y a través de un diálogo libre y completamente voluntario, ir intentando promover los valores que hicieron grandes a Occidente, que son los valores asociados a la libertad individual.